Conocemos hoy buenos datos de paro y de afiliación. Desde UGT Madrid valoramos positivamente la reducción del paro tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. Se ha reducido mayoritariamente en el sector servicios y prácticamente el 75% del desempleo se ha reducido en mujeres, también en jóvenes. Es evidente el efecto de la estacionalidad de las malidades. Lo que observamos es que no existen medidas dirigidas específicamente a reducir el paro estructural. El paro de mujeres, el desempleo femenino, tan solo se ha reducido en un 1% y se sigue situando en un 59%. Sigue habiendo un paro de larga duración importante situándose, con datos que conocíamos en noviembre, en un 39%. Un dato a recalcar es el 44% de las personas paradas que no cobran una prestación, que nos sitúa 7 puntos por encima del dato a nivel nacional. Lo que sí que podemos observar en los datos publicados hoy es que existe un efecto positivo de la reforma laboral. Siguen incrementándose el número de contratos indefinidos, que se sitúa en un 44%. Y lo que podemos observar en el dato interanual es que se han aumentado los contratos indefinidos un 82%, reduciéndose la temporalidad al 50%. Creo que es importante y hace pensar que la reforma laboral va a dar estabilidad al mercado de trabajo. Además, consideramos que en este sentido tienen que seguir reforzándose las políticas activas de empleo en la Comunidad de Madrid y sobre todo mejorar los servicios públicos de empleo para prestar orientación y asesoramiento a aquellos colectivos más vulnerables. Las mujeres, los jóvenes, las paradas de larga duración, las personas FAN y las personas LGTBI que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.